La capital granmencia abrirá sus puertas nuevamente al evento Primavera Teatral, cita que honra al guiño El Pequeño Príncipe en cada nuevo aniversario. En esta oportunidad, la agrupación festejará junto al público su cumpleaños 45 con presentaciones de las obras El Regreso del Principito y Oquín, El Pájaro que no puede vivir en jaula. Trata sobre el regreso o la búsqueda del principito que se fue de su asteroide. Es como una segunda parte del libro, precisamente de la historia original, a la cual ella le rinde un tributo, es su libro preferido. La otra es una adaptación de la obra original de René Fernández, maestro titiritero. Es dedicada a las razas, es dedicada a esos negros esclavos que vinieron a Cuba, que lucharon por su libertad, fueron cimarrones y que ahí hay una génesis de lucha también de nuestro pueblo. Los cuentos llevados a escena por estos titiriteros hacen alusión a las familias cubanas, la viveza y picardía que les caracteriza y a la tradición e idiosincrasia del cuajiro que vive en las montañas. Todos estamos muy contentos con esta celebración y también con la celebración del evento Primadria Teatral que este año tiene carácter internacional, con invitados de Colombia, México y otros grupos del país. En este año se han creado unas tropas teatrales, tropas artísticas como una especie de brigadas donde los diferentes grupos que vienen se integran a esas brigadas y se hacen actividades en las comunidades. Va a estar las comunidades de Ciro Redondo, Rosa la Vallamesa, las viviendas campesinas, las caobas. La historia del colectivo describe una trayectoria ascendente, pues numerosos han sido los premios otorgados. Entre ellos destaca la excelencia interpretativa Miguel Benavides, máximo galardón conferido por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en la provincia. Estoy muy feliz de que el Guiñol haya decidido celebrar su aniversario precisamente con mi obra de graduación, que fue un proyecto que yo presenté. Yo me alegro porque voy a contribuir a la cultura de esta provincia. Ha sido un sueño hecho realidad, porque es razón, en la Escuela de Arte solamente se estudiaba el perfil dramático y asumir un trabajo para niños solamente ha sido un reto que todavía no ha terminado. Guiñol Pequeño Príncipe fue fundado el 20 de mayo de 1979. Tienen su repertorio activo o piezas relevantes como Una ciudad, una historia, relatos de un polo roto, viajando con alegría y cuentos de camino, creaciones que favorecen el intercambio con su público y contribuyen a consolidar el quehacer teatral granmense. Lianet Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.